Señoras y señores, nos encontramos en el día de hoy en Bávaro, Verón, Punta Cana, en Fiusa, donde el magistrado Jorge Luis Amador acaba de recibir un reconocimiento de parte de los comunitarios y por el excelente trabajo que viene realizando en la zona turística en su largo tiempo. Y me gustaría escuchar su palabra en el día de hoy. ¿Cómo se siente a recibir un honor y un reconocimiento por los comunitarios y propietarios de la zona de Bávaro, Fiusa, en el día de hoy? Magistrado, buenas noches. ¿Cómo se siente? Buenas noches, Raúl. Señoras y señores, me siento muy bien por este reconocimiento que nos ha hecho la comunidad en la persona de los comunitarios, de las iglesias evangélicas y de la filial de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, este reconocimiento lo que se constituye es en un reto más para nuestra persona porque nos impira a seguir dándole respuesta a las necesidades de la comunidad y fortalece nuestro compromiso de seguir haciendo nuestro trabajo con apego a las leyes, a la Constitución y a nuestros reglamentos internos. Muchísimas gracias, Magistrado. Señoras y señores, hoy que nunca recibió un enorme reconocimiento por el parte de todos los comunitarios y de la parte voluntaria de Bávaro, Fiusa. Nosotros, como siempre, donde está la noticia, ahí está el reto más el centro. Nosotros, como siempre, continuamos. ¡Satúdio! 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 Gracias.